Bueno, hoy voy a hacer un vídeo un poquito diferente, ya que mucha gente me ha preguntado acerca del tema de material, palas Barlion y demás. Ya que por lo menos aquí en Madrid no hay muchas tiendas que trabajen con Barlion y la mayoría de tiendas cuando tú compras una pala Barlion es cuando ya la puedes tener en la mano. Nunca puedes ir a una tienda, la puedes ver en persona y demás, por lo menos en la zona en la que yo estoy de Madrid. Hay muy poquitas tiendas que trabajen con esta marca. Así que hoy os voy a enseñar un sitio en el que vais a poder tanto probar la pala como comprarla allí. Entonces, dicho esto, os voy a enseñar un poquito el sitio, qué instalaciones tiene y cómo podéis hacer tanto para probar la pala como para comprarla y demás. Así que dicho esto, vamos a ver un poco el sitio en cuestión. El sitio del que vamos a hablar es Padel Sport Home, es un indoor que está ubicado en Algete. Por aquí en la pantalla os dejaré tanto su logo como la dirección y demás. Es un sitio que tiene muy buenas instalaciones, es un buen indoor para ir a jugar al pádel y demás. Además, es un indoor que, como digo, te permite probar el material de la gama Barlion y poder comprarla allí. También trabajan con otras marcas como es Addictive, la marca de gafas, en la que también podréis comprar allí y demás. Así que nada, os voy a enseñar un poquito cómo son las instalaciones de Padel Sport Home para aquellas personas que a lo mejor no les interese tanto el comprar una pala Barlion, pero si les interese un buen sitio para ir a jugar al pádel que a lo mejor les pilla cerca de donde estén y a lo mejor les interesa incluso más que el tema comprar palas. Entonces, os voy a enseñar un poquito cómo son las instalaciones que tienen y demás y después hablaré un poquito de cómo podéis hacer para tanto probar la pala como comprarla. De todas formas, yo en el canal subiré vídeos de reviews de la nueva gama Barlion, pero si alguno os interesa alguna pala de la nueva gama Barlion y queréis probarla vosotros mismos, que sepáis que en este sitio podéis hacer. Dicho esto, os voy a dejar con un pequeño vídeo sobre las instalaciones que tiene el club. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¿Cómo puedo probar las palas Barlion de la nueva gama? Es tan fácil como yo os voy a dejar en la descripción del vídeo las redes, Instagram, teléfono y demás de Padel Sport Home para que vosotros podáis contactar con ellos. Es tan simple como un día voy a alquilar una pista o porque voy a jugar un partido con unos amigos o porque quiero alquilar la pista para probar la pala y demás y simplemente alquilamos la pista y pagando 5 euros extra probamos la pala que queramos de la nueva gama Barlion. Luego, si nos convence mucho la pala y nosotros queremos comprar la pala allí, esos 5 euros se nos descontará del precio de la pala. Entonces, yo creo que es una iniciativa que está muy bien por parte de Padel Sport Home. Así a los clientes se les da la opción de probar el material antes de comprarlo y demás. Y bueno, al final tampoco lo veo que sea tan caro pagar 5 euros y tú probas la pala allí en el partido y demás y puedes ver si te convence. Así que nada, dicho esto, también trabajan con la marca Dictive de gafas, ¿vale? Para que si a alguno también le interesa comprar algún tipo de gafas deportivas para jugar al pádel y demás, también lo puede hacer allí. Y nada, yo espero que os guste un poquito este tipo de vídeos también así diferentes, ya que al final yo lo hago para poder ayudar a gente que me pregunta, oye, ¿dónde puedo probar material? ¿dónde no? Porque no hay muchos sitios. Así que nada, espero que os guste a todos. Muchas gracias a Padel Sport Home por darme la oportunidad de grabar allí. Y como digo, traeré próximamente reviews de la nueva gama Barlion y si alguna os interesa y queréis probarla vosotros mismos, que sepáis que allí podéis hablar con ellos e ir y poder probarlas y comprarlas y lo que vosotros queráis. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.